Y le vamos con el rapidito para Paola Rey. Te vamos a hacer un rapidito, que va a ser inolvidable, póngale cuidado. Dios mío, Dios mío. No me vayan a escuchar. Juan Carlos no se va a poner bravo. Lo contestamos como Jimena Elizondo o como Paola Rey. No, no sé. Como Paola Rey. Sí. Como Paola, como Paola. Como Paola, puede ser un tipo de rapidito. Bueno, vamos. Son preguntas rápidas, tranquila. Todo lo que se pase acá va a quedar grabado y se va a repostear en todo lado. Ok. Me la asustó. Ya. 3, 2, 1, 9, 21, Colombia. ¿Actuar o modelar? Actuar. ¿Emocional o racional? Emocional. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Empanada o ensalada? Ay, las dos. ¿Tamal o lechona? Tamal. ¿Cocinar o pedir domicilio? Cocinar. ¿Perros o gatos? Ay, los dos. ¿Montar a caballo o en moto? Ay, las dos. ¿Sí? Sí, yo soy muy buena. Yo no manejo, pero Juan sí maneja y me encanta ir a moto. ¿Pueden montar la moto en el caballo también? ¿También? Mientras comen empanadas. ¿Cambiar pañales o recoger al hijo a medianoche de una fiesta? Pañales. ¿Canción de amor o despecho? Amor. ¿Romántica o básica? Romántica. ¿Un lugar que te inspira? La playa. ¿Con qué palabra se define Paola Rey? Amor. ¿Alguna vez has tenido un romance con alguien de un set? Sí, obvio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Con el eso? Sí, llevo 15 años. Sí, romance, llevo 15 años. Bueno, y las dos últimas. ¿Arriba o abajo? Ay, Dios mío. Dominante, mami. ¿Ok? Arriba, 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 eso. ¿Y cómo mantener la pasión viva? Ay, no, innovar todos los días, cambiar, sorprenderse, sí. ¡Buenas semanas!